Comunicaciones selló su pase a la Liga de Campeones de la CONCACAF, la CONCACAMPIONS, tras derrotar en penales a Club Sporting Cartagines. Y es que pues los albos se impusieron 5 a 4 en los penales. Luego de un empate 1 a 1, ya en el derroteo Guamuch Flores de local, un golazo de Jormán Aguilar para poner a los albos 1 a 0. Pero luego un penal cometido por Fraquia, pues pondría el 1 a 1, pasarían los tiempos extras y la situación seguiría igual. Y pues bueno, hubo varias oportunidades hasta Nangonoque, tuvo varias y falló en uno de los penales, de hecho. Si lo hubiera notado, pues bueno. Pero, pues el portero estuvo bastante bien en la atajada de los penales. Hubo varias en el tiempo regular que pegaron en el palo y pues la verdad, sí, fue un partido complicado para comunicaciones. Lo que en teoría los climas tenían que haberlo ganado, no tenían que haber llegado tanto en la fase esta de, pues, fase de penales. Pero lo lograron solventar y van a estar en la Liga de Campeones de la CONCACAF en el 2024. Contra ellas falló un penal increíble. Increíble y pues, sí, los alqueros fueron protagonistas en este repechaje para uno de los seis boletos, de los dos últimos boletos para los seis que dan para Centroamérica e Instacopa Centroamérica. Y bueno, eso es lo que se jugaba en el repechaje, porque recorremos, pues, comunicaciones que había eliminado por Herediano, que juega contra Alacuerense, que están empatados en el global. Y pues, ya solo le quedaba pelear por el repechaje contra Cartaginés. Curiosamente, Zapriza y Mutawa empataron dos a dos. Lo mismo que Alacuerense y Herediano. En fin, muchos empates. Yo creo que van a haber algunas diferencias de penal, pero... Bien por los salvos, felicitaciones. Y, pues, hacer una buena presentación el próximo año. Coméntanos qué te parece todo esto. Si te gustó el video, dale like, comparte. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!